Un pato iba caminando hacia su casa pero era un agua muy grande y tenía piernas y un día se fue hacia abajo y no se raspó y su papá lo ayudó a salirse y ya hablaron con su papá y ese cuento se acabaron. Gracias por ver el video.